Si te gustan las faldas plisadas o las faldas largas te recomiendo siempre tener en tu closet unas zapatillas nudes con punta de pico porque estos te van a ayudar a alargar la figura de tus piernas y a que luzcas espectacular. Esas zapatillas me encantaron, déjame saber qué opinas.